Quiero verte triunfar con esta receta, ramen versión rápida. Corta panceta o pork belly en trozos pequeños o tiras y llévalo a una sartén con aceite a fuego medio alto. Mezcla 3 cucharadas de aceite de ajonjolí, 2 cucharadas de salsa de soya, 1 o 2 cucharadas de azúcar, agrégalo una vez que el pork belly esté doradito y espera a que reduzca con fuego medio bajo para que el exterior quede caramelizado y siga suave por dentro. La base del caldo en esta versión rápida lleva 1 litro de caldo de pollo, champiñones, setas u hongos shiitake hidratados y un licuado de 4 dientes de ajo, 1 cucharada de salsa de soya, 1 cucharada de aceite de ajonjolí y una gran cucharada de azúcar. Agrégalo al caldo y déjalo hervir, huele bien rico. Utiliza pasta para ramen en agua hirviendo solo 5 minutos para que siga firme. Cuela, sirve la pasta, agrega el caldo, los hongos, el pork belly en láminas, huevos macerados que te explico cómo hacer en la descripción, chile quebrado seco, cebollín y germen de soya. Así me lo recetó el doctor. ¿Y tú qué le agregarías a esta receta?